Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal hoy me veis con la cara recién lavar, recién peinar porque tengo que hacer un tag al que me nominó mi querida esperad, ya estamos aquí mi querida Conchi que es el tag maquillaje sorpresa es muy divertido os invito a que os quedéis si os gusta para reiros un ratillo sobre todo de mi y nada, empezamos tengo las preguntitas aquí los productos aquí en el paper y los papelitos que los voy a ir cogiendo así como salgan muy bien venga, pues empezamos tag maquillaje sorpresa una mujer, la primera pregunta una mujer sexy tiene los labios coloridos e hidratados empieza utilizando un maquillaje sorpresa para los labios pues aquí tenemos seis papelitos meto la mano mirad que no coja dos y este y a ver que me tengo que poner los labios lápiz de cejas bueno pues yo he cogido este de de mercadona que es el único que tengo y lo voy a hacer no sé si por la parte más clara o por la parte más oscura por la parte oscura ahora es que no tengo ningún espejo entonces me tengo que mirar aquí en la la parte oscura no me pinta pues por la parte clara mira hola ahí que bonita es que no me hola no me ha traído ni un espejo ni nada hola que guapa que me estoy poniendo mira Martina que guay que guay dice la madre que la trajo lápiz de cejas vaya tela es igual segunda pregunta una cara saludable en las mejillas con el producto sorpresa esta es la segunda y vamos a mover aquí Martina no no tanca y dale con el cajón del padre oye cogemos este mismo para los coloretes es que no me fío un pelo bueno contorno y como contorno me he cogido estos polvos madera vale que me me tocaron en la revista este verano que es el tono este el 02 arabesco y aquí haciendo publicidad venga esto huele que me encanta y lleva aquí el plastiquito y todo y lo voy a coger como colorete lo voy a hacer con el dedo que bonito y es que ahora mismo me 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 acuerdan los dibujos aquellos de blanco y negro que salía aquella neguita zumbona con los labios sí parezco la Carmen de Vainina uy que pasa hola guapo hola guapo hola y que bonita esto esperad mira anda que vaya tela de taque conchi oh vale pues ya está mira que guapa nada más que se ve boca pero bueno he cogido unas toallitas ya para irme limpiando los dedos Martina de esos papis al papa bueno seguimos tercera pregunta ahora es la hora de arrasar descubre el producto que usarás en los ojos pues venga quedan aquí cuatro cuatro no papelillos venga este aquí como no hay trampa ni cartón eh bueno mira sombra de ojos lo que pasa es que me he cogido una potentilla eh me he cogido esta de basic que es de color naranja que para el verano y me quiero hacer algún look yo en naranja y un chocolate ya adelantando contenidos que es esta de aquí me costó un euro que las estaban liquidando y nada pues vamos a ponernos en los ojos pues la sombra de ojos pero naranja eh cuidado bueno voy al tono esto que ni el carnaval me lo he hecho yo eh con lo mona que iba yo este año que iba vestida de cupcake monísima de la muerte a ver si un día os enseño una foto la cuelgo en instagram y en facebook que ya veréis que monísima iba yo pero monísima monísima y mira tú ahora como me veo yo por dios bendito ahora hasta arriba claro que sí como dice la conche mira que leche venga uy parezco un payaso de la tele que bonita me he quedado mi hija ahí pintando angelico cuando me vea la otra verás tú vale pues nada vamos a la por a la por la próxima eh eh ten unas cejas de diva no olvides retocar con uno de tus productos sorpresa eso para las cejas a ver que nos toca que hace me dice que hace para las cejas pintalabios no te lo pierdas pues nada yo como pintalabios he cogido este de anda que este de de fashion de fashion de fashionista que era el color cocoa que es el que me tocó la paletita aquella que lo cambié a estas paletas sueltas para aprovechar es un pintalabios en crema pues nada ahí vamos la otra no sabe que yo estoy aquí yo no sé cómo pintará esto lo he cogido porque como no lo hago servir pues nada ahí vamos ala que plastiforrio aquí en las cejas ayer por cierto me compré en flor mar una cera mira esto también lo podía hacer servir de cera mira oye a lo mejor descubro un producto nuevo bueno no se ve mucho pero bueno me iba a coger uno fucsia pero al final digo mira este a lo mejor pinta mucho pues no no pinta no pinta chicas vale pues nada por dios que pintas que pintas uy eso si huele bien me huele muy bien las cejas bueno pues eso que me compré en flor mar un lápiz que es una cera para las cejas y sirve de primer también mira la que bonita bueno ahora la cinco nada a ver ah nada peor la cinco nada peor que salir con ojeras cubre la ojera con un producto sorpresa pues ahí que vamos nada más que quedan dos dos papelillos que queda el no se que queda así queda el corrector y el colorete y esto es para el corrector vale y el corrector uy el corrector corrector de ojera pero bueno que he cogido este del 01 de Mercadona pues nada ahí vamos mira oye vamos a ello vaya tela parezco aquellas fotos que salen marcando lo que son los pómulos y todo eso la otra no sabe que estoy aquí haciendo esto está viendo la tele como venga me vea así se va a pegar un susto de muerte ala mira que bonita joder uy perdón parece una esquiadora vale y ahora ya por último ahora verás Ana siga aquí se queda muerta vale y ya por último la última la 6 escoge un producto sorpresa para contornear tu rostro pues ahora que me queda pues nada el colorete mire que está haciendo pues nada el colorete y he cogido el colorete este de Essence el este lo he cogido por si me tocaba también los labios o lo que sea pues para ponerlo mejor que es este naranjita de Essence que me lo enviaron que es el Mien Mien Ice Cream este de la cara está flipando el contorno bueno ala aquí te aspecto de la barba si la ves no el experto lo explico vale vale ala aquí yo me pongo el colorete así ahí el contorno que no el colorete así mira que bonita ahí pues ya está ahí está pues ya está el tag ya está hecho eran 6 preguntitas del tag maquillaje sorpresa vamos a hacer un zoom para que veáis bien como ha quedado todo esto es la sombra que ha tocado sombra aquí en las cejas aquí en las cejas se ha tocado el pintalabios el contorno el colorete en el colorete el contorno las ojeras y en los labios el corrector de el lápiz de cejas pero que me he puesto la parte blanca que es lo que ilumina porque así queda más bonito ¿verdad que sí? pues nada no sé pues ya estoy yo divina de la muerte me voy a ir ahora mismo a planchar así tal cual y nada pues que me ha gustado mucho hacer este tag es súper divertido me he cortado con cara de alucine y nada que espero que os haya gustado que os lo hayáis pasado bien muy bien y que nada que de nominar no nomino a nadie pero como hay muchas chicas compis que tenéis canal que me veis que nos seguimos pues la que quiera hacer que lo haga si hay alguna chica nueva que tiene canal por lo que sea pues no no lo he visto o me lo habéis dicho ni aún no he pasado por vuestro canal pues oye daros por nominadas y nada pues eso que os espero uy se ha cambiado la luz de uy ahora me veo uy ahora me veo parece un avatar pues nada que os espero en el próximo vídeo y hasta la próxima